Hey, hola, ¿cómo están? Saluditos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo, ahí voy, ahí voy, ahí me estoy, me estoy salvando de que la, que la, ¿cómo, cómo diríamos por acá? Que la, se me fue el, se me fue el show, que la huesuda me lleve con ella, me estoy salvando y ya prácticamente estoy más que, pues más, más que bien que mal Y pues bueno, hoy, hoy toca, hoy toca una de las fragancias de, de esta serie de leñas, de leñosos, de maderas, de la serie de, de Zara Y les traigo a ustedes, esta que se llama, la Hu Número 3, Café et Cedré, Café et Cedré ¿Qué les puedo decir de esta fragancia? Uff, vamos empezando, vamos a desgajar este, este misterio no tan misterioso Ok, obviamente es una fragancia amaderada, amaderada a más no poder Es una fragancia que da el acto de presencia de la pimienta negra Se siente ese, ese picocito, ese, ese picor de la, de la pimienta negra Esa, esa sensación de destornudo en ella misma Se siente también la raíz de Florencia Que en este caso, pues es la raíz de lo que es el conjunto de la flor de iris Pero en este caso es la raíz de la, de la flor de iris O sea, es toda la planta, pero solamente la raíz Esto hace que esto se sienta muy terroso Muy, 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 muy terroso Esto es en salida También se siente un poquito alicorada esa Ah, otra vez alicorada Un poquito alcohólica esa salida de, de, de esta Café et Cedré Pero, ya después en lo que va evolucionando esta fragancia Se empieza a sentir ese, más que el café Siento que es inclusive la corteza, la piel El, el, pues cuando uno limpia los granos de café Que va quedando esa suciedad, entre comillas, del café Esto se, esto es lo que se empieza a sentir No es un café tostado, eh No, 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 no Sino yo en lo particular siento que es un café más verde Es un café más verde No es, no es el típico café que vas a moler y a tostar Que se sienta esa salida No lo es en lo particular A lo mejor a otros si les, les llega a sentar así Lo llegan a sentir así Y eso está bien, o sea, eso es, eso es respetable También, ya en el secado Va entrando sus, sus, este, sus notas Va entrando en ese, en ese contoneo En ese vaivén En esa, en ese ritmo ondulado La fragancia Se empieza ya a sentir también lo que es el abatonca Y se empieza a sentir también lo que llama Sara Maderas ambaradas O maderas, o maderas color ámbar Eh, en sí no sé siquiera decir que también Traiga a este ámbar por ahí Puede ser que sí Para que le dé esa ¿Cómo les puedo decir? Ese dulzor Pero para eso está el abatonca también ahí Para darle cuerpo Para darle textura Para darle algo más extra a esta fragancia Que no está mal No está mal No tiene nada que ver con la número 2 No Eh, para mí De las, las, las mejorcitas O la mejorcita de, de esta serie Eh, pronto se las diré Pronto se las diré Ya contando con, con todas las, las otras que voy a hacer Pero esta tiene un caso especial, eh Esta tiene un caso especial Que vas a sentir Vámonos con la duración Que vas a sentir que no te dura Vas a sentir que no te dura Pero la fragancia Está ahí Está ahí Está Eh, de una forma Híjole Mmm Engañosa Sí Esa es la palabra Es una fragancia Engañosa ¿Por qué? Porque tú te la atomizas Y la fragancia La sientes ¡Fum! Sale ¡Fum! Lo empiezas a gozar Lo empiezas a notar Que eso es una Una ola de, 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 de maderas ¡Ajá! Más no poder Es un Ahora sí como Como, como podría decirse La palabra que viene aquí Exactamente Gudi Que significa El leñoso Se siente Ese, ese Tronco Esa Sí, ese tronco Que va dedicado A hacer leña Así Que la tienen amontonaditos Ahora para Diciembre Por ejemplo Acá en, en nuestro rancho Que es México Ah, venden Este Montoncitos De, de leña Para aventarlos A fuego No te estoy diciendo Que sea Una fragancia Ahumada Ni incienzada No Pero ese Es el momento En que tú Avientas Ese tronco Al fuego Y que empieza A O sea Que los Que lo metes Y que lo sacas Así rápido Y dejas Que no Ni siquiera Ahume Sino simplemente Que haya agarrado Calor Esa fraga Ese, ese leño Que agarre calor Tú lo hueles Y huele a eso Huele a esa leña Eh, como a Cote Una leña Que empieza Que empieza A sentir Su Su Este Su Su Ocote Que empieza A sacar Eh Esa resina Eh Pero que empieza A arder Poco a poco No estoy diciendo Tampoco Que sea Un super Mega Ocote Para prender Fogatas No Es Meto leño Como que se empieza A calentar Y fum Lo saco Así como de Que me pasé Ya de leña Y esto va Para afuera Entonces lo sacas Y lo hueles Y es eso Es eso Café Eh Si se empieza Si se siente Si Pero repito No es un grano De café Eh Seco No es un grano De café Que el tuyo Tú lo vayas A tostar Eh O que le Que le Pongas Alguna especie De café De 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 planchuela O O X En finidad De cafés Hay en el mundo No lo va a poner El cabecito Todos Que si no Nadamos a más Esto Si se empieza A sentir Pero yo La verdad Lo que más Siento Protagonista Aquí Es la raíz Del iris La raíz Es De la raíz Es raíz Florenciana Eso es lo que yo Empiezo a sentir Junto Cautivando Envolviendo Lo que es Las maderas Es esa Leña Ese café Lo que se siente Es esa Tecatita Del café Que envuelve La semilla Que envuelve Ese fruto Que tú lo quitas Y que a veces Lo utilizas Eso mismo Para hacer Para hacer Una infusión Para hacer Un tratado De algún tipo De pomada O simplemente Lo desechas O lo tuestas Pero generalmente Eso lo consideran Como basurita Y se tira Esto yo Lo noto Como unos Granos de café Verdosos No tantos Secos No tanto Como para Ponerlos En una Máquina De expreso Y sacas Ahí el café No No se siente Así El abatonca Si se siente O sea Es lo que le da Estructura A este perfume Y que le da También un poco Más de duración Entonces Sin irnos Tanto Sin perdernos Tanto Pues si La duración Aparte De que Yo te digo Yo lo sentía Y luego después No Y luego después Si Y luego después No Allí estaba Fácil Es una duración De 8 o 9 horitas 8 o 9 horitas En piel En ropa Se siente Hasta el siguiente día Muy tenue Muy Como les diré Muy como Como si fuera Un suavitel Amaderado O sea Es ese Que Que lo frotas Y que huele Y que se siente No es invasivo No es No es cargadito No es Algo Que llegue A incomodarte No 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 es La proyección Aquí Yo les quedo De ver Lo de la proyección ¿Por qué les quedo De ver Lo de la proyección? Como les digo A veces Lo sentía A veces No A veces Si A veces No A veces Si A veces No Pero Aquí Lo voy a agarrar Con pinzas Porque generalmente Ya mis compañeros De trabajo Se animan más A decirme Oye Ahora si Hulió cuando llegaste Oye Hueles muy bien Se siente bien Tu perfume Todavía Todavía hueles Pero en esta ocasión No me dijeron No me dijeron Pero Si que estaba ahí Si que estaba ahí Puede ser Que si Tenga algo De proyección Puede ser Que si Pero Al menos Que a los cuatro Nos haya causado Lo mismo De que Ese O esa Pequeña Fatiga Olfativa Podría ser Podría ser No lo sé O sea Sería mucha Coincidencia Que a los cuatro No nos llegara Esa proyección No dudo Que si la haya No dudo Que si la tenga Pero Necesitaría Que estarla probando Todavía Más tiempo Y créanme Que no me molestaría Porque puede ser Que llegue a ser Una de mis Fabs Una de mis Favoritas Sorpresitas Sorpresitas Javier ¿Se parece A alguna? Miran Es que por la flor De iris Puede ser Que se parezca A la Dior en Parfum Puede ser Que se parezca A Dior en Parfum En un costo Más minúsculo Pero yo Sinceramente No No siento Que se parezca A Dior en Parfum Dior en Parfum Es más Si Perdón Como lo voy a decir Si es más Más aseñorado Es Es más De Fragancia Adulta O sea Fragancia De un hombre Que sabe lo que quiere O sea De un hombre Que es Serio en las cosas Que hace Recto Perfecto Maduro Es una fragancia Madura Esta no lo es Tanto No lo es Tanto ¿Por qué? Porque le gana También la pimienta O sea Si en las dos Sentían que era Mucha pimienta Aquí también está Aquí también está Una fragancia Que Podría decir Que sí Sí puedes animarte Tú como mujer Tú como dama A usarla Sí Sí te acomoda Muy bien En piel Te acomoda Muy bien O sea Es Algo Pues Retador Podríamos decirlo así Una fragancia O de parfum Que yo te diría Que puede ser Como una Parfum Como que tiene Ese ADN Como que tiene Esa línea De parfum Eh ¿Por qué? Por lo pesado Que es Por lo que No proyecta Tanto Aquí les digo Yo la agarro Con pincitas De que no proyecta Tanto O más bien Que no se nota Que proyecte Pero puede ser Que sí Puede ser Que sí Pero repito No sé Si a los cuatro Nos haya causado Lo mismo La fatiga olfativa No lo sé Puede ser No lo No lo No lo tomo Tan descabellado Pero sí que Es Muy Muy interesante A mí en lo particular Me queda de ver Un poquito Lo que es El café Ojalá hubiera sentido Yo un café Eh Más Eh Más Tostadito Un café Eh No sé ¿Cómo podría decirse? Un café Servito En la mañana Eh O Como un Café Turco Y saben ¿Y saben qué? Ahorita entrando Así en En esta paradoja En este dilema Híjole Si se me está Figurando Oh sí A un café A un café Hecho En un Setsbet El Setsbet Es la Ollita Donde se utiliza O donde se prepara El café Turco Que es muy Especiado Que es muy Apimientado Y que realmente Cuando lo mueves En las arenas Se va así como si fuera Un chocolatito Y saben qué Ok Esto es como un café Turco Apimientado Le gana un poco La pimienta En la salida Pero Si en el secado Fíjense Acabo de De hacer esa analogía Ahorita Enfrente de ustedes Y si se nota Como un café Turco El café Turco No lo utilizan Tan seco Si lo utilizan Un poco Verdezón Para que empiece A soltar Todavía Esa 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 Consistencia Que empiezas A sacar Un poco más Esos aceites Que tiene Esos aceites Esenciales Que tiene Esa semilla Del café Ese café Turco Oh sí 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 Oh sí Fíjense En vivo Con ustedes Esto está sacando Me está entrando A la cabeza Yo decía Es que lo Es que este café No es un café No es un café De cafetera No 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 es un café De cafetera Es fresquito Es fresquito Es fresquito También En esa En esa Pequeña Salida Por esa Por esa Salvia Que tiene Esa cachemira Que también Tiene Esa Repito Esas maderas De De color De ámbar Trae palo santo Trae lo que es la salvia La cachemira Y la Y trae lo que es La bergamota Por eso se siente Un poco Fresca Esa salida No dura mucho Ese frescor Porque empieza A actuar Todo lo demás No es una Fragancia Incienzada Recuerden Entonces Acá Recapitulando Todavía más Es Un Leño Sacado Del fuego Sin ahumar Sacado Del fuego O de la Combinación O del olor De ese leño Con ese Café Turco Que se está Haciendo Con esas Pimientas Y esos Toquecitos Especiados Con esa Salvia Que hace Que recubre Y que se sienta Un poco Verdoso Aceitoso Como más Más curativo Más medicinal Esta fragancia O sea También se siente Algo medicinal Como si hasta Tuviera Eucalipto Eucalipto Y todas Esas Esencias Como un Jarabito De tos O como Un jarabe Para curar La bronquitis En los mercados Aquí de México Que te llenan De Que te ponen Un palo Que te ponen Una especia Que te ponen Pimienta Que te ponen Laurel Que eucalipto Y todo eso Para ayudarte A lo que es La respiración Y todo El despapalle Que conlleva Sumándole A esas notas De café Híjole Esta es una Fragancia Muy interesante Muy 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 interesante Y saben Que Hemos hecho Un descubrimiento No No más bien Un descubrimiento Sino Hemos hecho Como una analogía De estas Fragancias Con mi Con mi Queridísimo Suscriptor De YouTube Que ya me ha reclamado Que porque no lo menciono Y Pues si No lo tengo Mencionado Mucho Miguel Ángel Pero si Llegamos A una Conclusión Y la voy a Soltar ahorita Así De De Bomba Las Fragancias Están Numeradas 010203 Verdad Chequen Todas las 0s 1s Y Nomás Voy a dejar Ese dato Y por eso Les dije En un video Pasado Hay algo Ahí Que no Me cuadra Como que Me gusta Como que No Como que Siento Que algo Está inconcluso Pero Con Miguel Ángel Hemos Llegado A una Conclusión Chequen La numeración De todas Las Fragancias La 01 Todas La 01 Son Sencillas Simples Gustosas Para Un mercado Más Amplio No estoy Diciendo Que sea Sin chiste No También Tienen Su chiste Pero Son Más Gustosas Son Más Para Vender Todas Las 01 Todas Chequenlo 02 Y 03 Después Hablamos Y pues Bueno Si ustedes Han llegado A esta Epifanía En vivo Conmigo De que Puede ser Que si sea Un café Turco Que se está Haciendo En leña Con esa Con esa Arena Con esa Sensación Con esa Raíz De De Florencia Que es Lo que es La raíz Del iris Chequen Esto Mujeres Caballeros Les va a gustar Les va a gustar Es una Fragancia Que intriga Es una Fragancia Que no a cualquiera Les va a gustar Ok No es De traer Cumplidos No 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 Es duradera Si 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 Proyectona No lo se Unisex Si 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 Va a causar En piel de una mujer Algo Va a soltar Una bomba En un hombre También suelta bombas Pero en una mujer Suena muy interesante Suena muy Muy interesante Y pues chicos Chicas Amigos Amigas Espero que se la estén pasando Muy bien Miguel Ángel Vamos a seguir Analizando Esta 03 Y pues Ya están en la web Las leather Ya están en la web Salieron 3 Vamos a ver si sale la cuarta Vamos a ver si sale la cuarta Y no se les olvide suscribirse Darle apoyo Con un like A este Su canal Y pues Nos seguimos viendo No se les olvide también activar la campanita Nos vemos pronto Ya ando haciendo el corazón De Ah No olvidenlo Vámonos Bye